Arranca, el peor día de tu vida. Le van a pasar... Su nombre es Juan Bautista Day, tiene 48 años, casado, 4 hijos. Es mecánico de motos y trabaja en un taller en el barrio de Florida. Y le gusta jugar al bowling con sus amigos. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. 7 y media de la mañana. Lo despertamos a Kuki. Complicidad de Viviana. Mala. Kuki, dale. Voy hasta el cole y vengo, ¿te despertás? Sí, va. Bueno, dale, no te debes más, ¿eh? Mirá la Kuki. El inodoro. No, 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 es muy feo. Ir a hacer el cloro de la mañana y que te pase esto. Mirá. Ese cloro que es sagrado, ¿viste? No, parcialo. Es muy feo. Agarrás el amigo. No. Estás tranquilo. ¿Ya? Mirá. Y le va a empezar a rebalsar. No, no puede ser. Mirá. Mirá. No, no, no. Se viene, ¿eh? Se viene. Ahí entra la desesperación. Ah. Qué asco. Qué asco. No. No, metés ya, ya está, chao. Ya ahí ni que metas. No, no, no. No. Mirá. Ya metemos cualquier cosa, mirá. El agua que va cayendo. Qué corta el agua. Y dónde, es claro. Pero en ese momento, ¿no? Mirá. Mirá. Así arrancó la mañana. En el teléfono le pusimos un dispositivo. Lo hicimos sonar. Se había atendido dos veces ahí. En la tercera le va a pasar esto, mirá. Ya estaba medio hinchado la bola de atender. Atendíamos y no decíamos nada, ¿no? Mirá. Pobre hombre, che. Hola. Ya estaba hinchado, lo. Hola. 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 Sí, claro. ¡Uh! ¡Oh! Mirá. Qué momento, Marcelo. Mirá, le tira con el café con leche al teléfono. Y bueno. Claro, la desesperación por apagar el fuego. Hicimos... Estábamos arreglando la puerta de su casa. Mirá. Para juntar agua, ¿entendés? Sale a la mañana. El hombre tiene una buena moto. No pueden discutirla. Mirá. Opa. Actores nuestros en la puerta. ¿Costó? Mirá la Carly que peló, ¿eh? Mirá. Qué buena moto. Espectacular. Para un cachito. Para un cachito, ¿eh? Se nos rompió un cañito acá. Pare, pare. Se nos rompió un cañito acá. No sabemos dónde está. No le voy a saber dónde. ¿Qué pasó? No, se rompió un caño. No sabemos dónde es. Es por acá porque el agua está acá, pero no sabemos dónde es. Hay que romper todo acá. Vamos a ver cómo empezamos. ¿Se está empezando así? ¿Cuándo empezamos? ¿Ahora? No, hay que... Hay que esperar un rato, ¿no? Cuando viene a romper y arrancar. Hay que ver dónde se rompió y revisarlo. ¿Y cuándo te pude estar con el lado? No, yo calculo que en dos, tres días está arreglado. ¿Dos, tres días? Sí, dos, tres días. ¡No! 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 Allí lo teníamos y llega con su moto. Qué linda, Carly, por Dios. Mirá, llega a su taller. Cámaras por todos lados. Buenas. ¿Qué tal? Llega un actor nuestro. Está bien. ¿Qué tal? ¿Muestro? La acelera, la acelera y empieza a fallar, mirá. Cuando le da acá, cuando le aplicás ahí. ¡A fondo! ¡A fondo! Ahí va, ahí va. La tiene que poner pie a fondo. ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡Va, va! ¡A fondo! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Más a fondo! ¡Va! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cállate, blanco! ¡No sos pelotudo! ¿Pero cómo vas a hacer así con la moto? La le rompiste toda, ¿no? ¡No! ¡Pagala que se puede quemar la p*** la madre! ¡Me la apretó Miguel, mi madre! ¡Se le cayó toda la nafta, loco! ¡Toda la nafta se cayó! ¡A vos se te cayó! ¡Vos lo decís! Decí que no tiene nada la moto, loco. ¡Zapaste! ¡Dame cinco mangos! ¡Eh! ¡Salí buena hasta la c***! ¡Dame cinco manguitos y estamos! ¡Cinco mangos! ¡Caco de la nafta! ¡Ja, ja, ja! ¡No joder! ¿Qué qué es lo que estamos hablando? ¿Vos estás en pedo? ¡Me tiraste la moto! ¡Me tiraste la nafta! ¡Te dije que le cargué! ¡Me tiraste la moto! ¡Te doy la nafta! ¡Me rompí la gamba! ¡Ahora tengo que llegar! ¡Me tiraste sin comando de nafta, loco! ¡Mirá! ¡Su ruta! ¡Bajá acá! ¡Tómatela! ¡Mirá! ¡Un amigo lo llega para jugar al bowling! ¿Qué cancha es? ¿Qué arranca vos? ¡Mirá, tirá vos! ¡Ahora sí, eh! ¡Pedo! ¿Pedo? ¡Sí! ¡Atrás está Pedro Luis Merani! ¡El técnico de la selección argentina! ¡Mirá, no parece! ¡Ya están jugando! ¡Ay, carajo! ¡Pedrito! ¿Cómo te vas, Rodri? ¿Qué bien vos? ¿Cómo andás tanto tiempo? Muy bien, che. ¿Todo bien? ¿Qué me hacen? Estoy esperando unos amigos que me dijeron a las cuatro que iban a estar acá y son las cuatro y media y no vinieron. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Juan, amigo. ¿Pedro? ¿Cómo te va? Che, sendate un rato con nosotros. Bueno, no hay problema. Vos sabés que me iban a... Los estoy esperando porque me iban a enseñar a jugar. ¿Querés jugar? Sí, yo prefiero, no sé, como quieran ustedes, pero ellos me iban a decir cómo jugar. ¿Qué juegues? ¿No hay problema? Dos campeones. ¡Eh, campeones! Me quedo con ustedes, no hay problema. Mirá. Te muestres, Juan, ¿eh? Mirá, Juan, ¿eh? La mueve, mirá. Ah, bueno. Mirá, ahí. Mirá, ahí. Mirá, Juan. Mirá ahora, ¿eh? Mirá, Juan. ¡Mirá qué bien! Muy bien, ¿eh? Lo juega bien él, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Juan ya se agrandó. Mirá esta de Juan. Casa esta. ¿Quieren ver un spray? ¡Eh! Muy bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Mirá. Y otra más, ¿eh? ¡Esta! ¡Ah, no! ¡Muy bien, Juan! ¡Ah, no! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, bien! Tampoco para que te agrandes tanto, ¿eh? Tampoco para que te agrandes. Pero es muy bueno, ¿eh? La verdad. No, no, fue. Muy bueno, ¿eh? Fue bien. Vamos, Pedrito. Mirá, Pedrito. ¡No! ¡No! ¡No lo pierdas! ¡Con la calma! ¡Con la calma! Esperá, para que vamos a ver. Es difícil igual, ¿eh? Mirá, Pedrito. A ver. ¡No! O no, a la otra cancha. ¡Ay, la... ¡La madera! Me van a rajar a la pie. Me van a rajar a la pie. Le chingaste los dedos. Mirá. ¿Cuáles son? Arran. Así es. ¡Ah! Este, este y el pulgar. ¡Le enseña! ¡Ah! ¡Claro! A ver. ¡Oh! ¡Vuelve y ponlo! Pongo los dedos correctos. Los dedos correctos están, estás en la cancha, falta que le pegas la bola. Bueno. Falta que le pegas. No, Pedrito. A ver. Un poquito más de potencia, te voy a dar. Mirá. Te dije que no te pasaras de la línea, estás lleno de aceite. ¿Qué es esto, boludo? Esto no es lo tuyo. Mirá. Consejo. Dedicate a otra cosa. ¡Dedicate a otra cosa! Me gusta, me está gustando. Pero ponés un poquito más de gana. No, pero mirá, dale. Voy a empezar a jugar ahora. Miren esto. Observen esto. ¡Ah, guay! ¡Ah, me hagan todo! Bien, bien, bien. Bien, le dije, bien. Miren lo que hace el entrenador argentino. Mirá, mirá, mirá eso. No, mirá dónde fue. Bien, Pedrito, bien, ¿eh? ¿Gustó? Estás agarrando la mano. A ver, oreja, si te gusta la gran Willy. ¡La gran Willy! ¿Cómo oreja? ¡Eh, te dejo oreja! ¡No! ¡Pero no la metió, se fue! ¡No! 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 ¿Te gustó esa? ¿Y esa? ¡No! 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 Mirá. ¿Qué es? Pero... A ver si te gusta con la boba. Con la boba, con la mano, con la zurda. ¡Se le fue! No, entró. Mirá, 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 mirá. ¡No! ¡Mirá, mirá eso! ¡No! ¿Qué puede creer? ¡Ídolo! Cepillo, ¿me prestás el pañuelo? ¡Cepillo! ¡Aquí era lo dice! Vení, Rodríguez, dame una mano. No, ¿qué está haciendo? Le pidió el pañuelo a Cepillo, mirá. ¡No! ¡No! ¡Jueganse, hombre! Mirá, sí, el efecto. ¿Te gustó la ceguita, Cepillito? ¿Te gustó? Pedro. ¡Daniel! ¿Qué haces? Te estamos esperando media hora allá arriba. ¡Uh, chicos! Disculpenme, ahí me están buscando. De nada. ¡Chau! ¡Chau, Cepillito! Gracias, ¿eh? Viste que al final terminé aprendiendo, ¿eh? ¡Vamos, Dani! ¡Dala! ¡Pelón! ¡Viste lo que era eso! No, y ahora un amigo lo lleva al helipuerto. No, muy guachos acá. Hola, ¿qué tal? Esto es City A.D.Pupu. ¿Qué es la moto? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¡Cómplice el amigo! ¡Traen la moto para vender! ¡Petito, gotito! Sí. No sé, por ahí se da la posibilidad de llevar cosas. Setate, si querés probar. Fíjala bien. Ves, mira, mira. ¿Ves cómo baja la suspensión? Entonces, si vos la tenés vertical, siempre tenés los pies en el piso. ¿Vamos a arreglar los papeles? ¿Te parece? Vamos, vamos. Vení, pasen. Mirá, mirá esto, miren esto. No, 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 miren. Helicóptero. No, 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 no. No, 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 no. La moto, mirá la moto. No. Garantía 100 metros, eh. Nada más. ¿Esa no es tu moto? Sí, es mi moto. ¡Paren, che, la moto! ¡Paren! ¡La moto! No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? La moto, ¿qué pasó? Mirá, la moto. La moto esa, ¿dónde? No, allá va. No, pará, vení. ¿Qué pasó? ¿Es mi moto? ¿Qué le pasa? Espere, ¿qué le pasa? Es mi moto. ¿Qué es su moto? Es mi moto. ¿Qué pasa con la moto del señor? Es mi moto, bol***, mi moto. ¿Cómo voy a dejar que se despegue? Vamos a dejar que se despegue. ¿Qué pasa con la moto del señor? ¿Y usted no me dijo que tenía que mandar la moto de agua? ¿Ya la mandaba, bol***? Eso no es la moto de agua. Esa, en dos horas viene la moto. ¿Esa dónde vas a matar? ¡Allá se va, mirá! ¡No, a ti cara! De ciclismo, llamá por radio y decíle que venga. La moto. Mirá, mirá la moto. Esa, esa moto vuela, ¿eh? Avísenle, porque ya eso se terminaba mal, ¿eh? ¡No, no! Cortamos escenas porque había violencia. Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Avísenle! Decíle que se la traemos. Esa es la juega para video match. Esa es la juega para video match. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. Ahí está. Esa es la que armé. Esa es la culpable y él es el cómplice. ¡La moto volaba en el helicóptero! Ahora tiene la moto, ahora te la traje. Se la trajeron después. Vale, tranquilo, mirá. Ahí tenés la cámara. Aprovechá y decíle, Marcelo, lo que quieras. Bórrala. Marcelo, me hiciste el c*** de susto. La p*** madre, pensé que perdía la moto. No doy más, no puedo ni hablar. La p*** madre. ¡Bravo! ¡Fuerte! ¡El aplauso para el amigo!